Josefos nacen con magia adicional, es una de sus habilidades, y pueden regenerar magia. Vale, vámonos de aquí. A ver, armas, voy a ponerme la hoja del ruiseñor. A ver, aquí oso cobarde. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Soul Calibur 6, iba a decir. De Skyrim, Elder Scrolls, yo soy Magister Magus, y como veis esta armadura es tremenda. Vamos a coger cositas, mira que estamos aquí. Vámonos, cara. Vámonos, Medile. Medile, no, no se llamaba. ¿Medila? En el anterior episodio hicimos un montón de misiones de la capucha gris de Nocturnal, donde encontramos un montón de mensajería y de secretos. Se supone que Nocturnal es la diosa de los ladrones y que acompaña a los... Eso es un troll. Al nene no le gustan los troles. Proyectiles signos. Y antes de nada voy a quitar esto. Me acabo de dar cuenta. Eh, alteración. Dí adiós a tu piel pétrea. Ya tengo la piel férrea para que necesito. Grasa de troll. Me gustaría ponerle más armaduras a mi caballo. Me gustaría ponerle un montón de armaduras más. Ah, no. No me hagas esto. No me hagas esto. ¡Hala! Flota en el aire, montón de hielo. Dale, dale. Quiero darle, pero no quiero dar a mi caballo. Vámonos, cara. No nos vamos, cara. Es que quiero coger aquí montones de hielo y demás. Sígueme, cara. Quiero ponerle más armaduras. Sé que... Ya expediré demasiado. Debería estar contento con que tengamos dos armaduras nuevas. La armadura de... La armadura de acero y la armadura élfica. Muy bien, muy bien hecho el club de creación. Pero, ¿a qué molaría tener...? Voy a ponerme... He visto una que... De alteración que también me interesaría. La luna paralizante. Y voy a ponerme también la espada. La hoja del ruiz, señor. Vamos a ver si esto sale bien. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ay! ¿En serio? Será mucho más fácil robarte cuando muera. ¡Hala! Oro... Tened cuidado que ahora va a explotar el Atronach de... Ah, no. El Atronach es nuestro. ¿Qué leches va a explotar? Vale. Vamos a entrar aquí. Esto está... Esto está abierto. ¿Por qué? Vale. No sé el nivel de dificultad que hay en este... En esta mazmorra. Pero me fío. Ahí está. ¿Qué tienes aquí para mí? Oro. Sigo sin encontrar esa dichosa amatista perfecta, ¿eh? Me cabrea. Me cabrea no encontrar la amatista perfecta. A ver. Estacas de hielo. Aquí están. Las armas definitivas. Como decía. Imagínate montar a caballo... Y llevar una armadura horta. O una armadura de cristal. O un general. O un general. Ay, 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 ay. Como mola congelar a los enemigos. Ahí está. Amatista perfecta. Ni que lo hubiese hecho a drede, ¿eh? Vamos a ir por aquí. No, porque se abre por el otro lado. No, vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahora que tengo una amatista perfecta, no voy a... ...jugármela. Bueno, pero imaginaos ponerle una armadura a orca. Que los orcos están basados en los mongoles. Y los mongoles sean conocidos por... ...montar a caballo y utilizar el arco. A pesar de que los orcos no. Los orcos son más de ir a pie y utilizar armaduras pesadas. Palabras y filosofía. Para mí. Este es duro. Con este no voy a poder. A no ser que utilice... ...una tormenta de hielo. Casi me da. Pues nada, relámpagos encadenados. Tú lo has pedido. Nada. Vamos a bajar por aquí. Con todo el sigilo que podamos. Porque no me fío nada. Nada. Atrancada por el otro lado. Esto es otro atajo. Otra salida, tal vez. Y tú eres un bandido con oro. Y poco más. Y tú eres un cofre. Fácil de abrir. Sucio. Cofre fácil. Un elixir. Aquí no parece haber nada más. Excepto este cofre que está aquí oculto. Armadura de piel. Una gema de alma. Y un zafiro. Mira. Con todas estas cosas vamos a poder venderlas. Voy a ponerme la piel. Porque no me fío. No. Y ahora me voy a poner los proyectiles ignio. No. Me voy a poner las bolas de fuego. No sin antes. ¿Qué pasa, señor de la muerte? ¡Wiii! ¡Pum! ¡Pum! No me gusta que hagan eso. Por un segundo pensaba que le iba a lanzar el hechizo a un compañero. Digo, no, no. No te escaparás. ¡Ay! Perdón, perdón. ¡Ojo con lo que haces! Vamos a invocar un Atronach de Skarcha. Necesito a ese Atronach de Skarcha. Porque necesito un tanque que reciba el daño. Vale. Vamos a cogernos los relámpagos encadenados. Que parecen ser los más efectivos contra él. ¡Hala! Ya no eres tan duro, ¿eh? Atentos. No, 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 no. Tú tienes oro. ¿Y tú qué tienes? Flechas de Ébano. Un arco de Ébano. Cinco de Acero. Salgamos de aquí. Vale. Necesito que hagas algo. Bien, ¿de qué se trata? ¿Qué necesitas? Aquí. Vale, entendido. ¿Algo más? Con calma. Sígueme. Nos vamos. Desde luego. Vamos. Quería evitar esa trampa. Voy justo en... Lo mío es la magia, no el comercio, ¿sabes? Sí, sí. Toma, un arco. Toma, flechas. Toma, un mandoble. No, el mandoble lo voy a tirar. Mira qué listos, mira qué listos. Esto está bloqueado. Dice que no puedo esperar mientras tenga enemigos cerca, pero no creo que tenga enemigos cerca. Espera aquí. Como quieras, pero no te olvides de mí. Primero. ¡Oh! ¿Le hemos encontrado un uso a la telequinesia? Yermo de placas de acero de respiración acuática. ¿A dónde ha ido? Ah, ya está. Soy un genio. Soy un genio. Salto justo aquí, que es donde se activan las espinas. Soy un genio. Una maravilla. Soy un genio. Claro que sí. Bloqueada por el otro lado. Y esa puerta está bloqueada también. Lo que he visto, justo al entrar... ¿Dónde está aliento de fuego? Aliento de escarcha. ¿Dónde está la...? Aquí estás. Vale, solamente puede haber cuántas. ¿Seis combinaciones? Ni siquiera esas. Una salida extra. Vamos a cogernos un... Una protección... Una protección... Momentánea. En caso de que aquí haya algo chungo. Exacto, como decía. No me fío. No me fío. Oro, para mí. ¿Qué hay aquí? Oro, para mí. Aquí hay tumbas cerradas. Libros quemados. Y algo me dice que aquí... Esta puede que sea mi tumba. Voy a llamar a... Avelina. ¿Qué ves si se ha pasado si hubiese activado esta? Seguramente ese se hubiese activado. Si miramos bien por aquí... Todo contenido. No hay ninguna manera de activar. Casi me llevo... Casi me voy al inframundo por imbécil. Sígueme. Desde luego. Vamos. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ahí está. Oh. Está bien pensada la trampa esta, eh. Muy bien pensada. Voy a ponerme... La piel férrea. Voy a ponerme la trampa. Porque, fijaos. Aquí... Hay cuatro tumbas cerradas. Y algo me dice que si cojo esto de aquí... No solo se va a abrir... No solo se va a abrir esta de atrás. Sino que las tres de aquí... Se van a abrir también. Voy a equipar... La hoja del ruiseñor, no. Porque no quiero ahora mismo... Quiero... Estaba vinculada. ¡Ja, ja! Nice. Más conjuración. Dame un segundito. Un segundito solo. Ahí está. La espada del clan hoja de hielo. Ambiente de descendientes. La espada ancestral del clan hoja de hielo... Tiene un encantamiento... Que la vuelve inútil... Salvo en manos de quienes llevan la sangre de nuestro linaje. Es la prueba irrefutable de pertenencia a nuestra familia. Sigrold hoja de hielo. Espada ancestral del clan hoja de hielo. Amuleto. Una armadura de plata. Rebaja del guerrero. Un diamante. Un mineral de la locura. Oro y restauración extrema. Sigo aquí. Lo mío es la magia. No el comercio, ¿sabes? Ah, me la puedo equipar. Un segundito. Te voy a dar cosas. ¿No tienes? Pensaba que te había dado para... El ladrón hábil. El escudo élfico a lo mejor te puedo dar. Lo sabía. ¿Oís esa música? Es la música de... Magister tenía razón. Van a venir un enemigo. Ah, no. Si vas a ponerte así, no. No me vas a lanzar más lejos, eh. Llevo una armadura súper pesada. Venga, te panito. Muérete. No tengo poción de fuerza lista. Alteración, curación. Fuerza. Que no me sirve de mucho. ¡Ole! ¡Ole! Así es como se captura un alma. Vale, ¿puedo soltar algo? No quiero soltar la armadura de plata. Tengo que soltarla porque si no, no me deja hacer nada. Y eso que es una armadura de dragón. Una de dos. ¿O alguien ha entrado aquí que haya matado un dragón? O que haya saqueado los huesos de un dragón. No hace aislada de dragón. Por ahora no vamos a... Llave del cofre de marear, gente. Ahí está. Vale, ahora podemos hacer... Aquí hay un tirador que se puede activar. Y esto es una tumba vacía. Y si activamos esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace este botón? Va a ir tu tía a enfrentarse a ti. ¡Eres inferior! ¡Au! ¡Buena! ¡Me puede la avaricia! ¡Me puede! ¡Me puede la avaricia! ¡Me puede! Soy muy avaricioso para mi bien. Soy demasiado avaricioso para mi bien. ¿Dónde está la armadura de plata? Tienes un poco de oro, Draugr. Y me llevo tu armadura de plata también. Voy a ponerme el hechizo de ir rápido. Torbeñero arrollador. Mira, aquí es donde indica... Es por... Mirad. ¿Veis las marquetas de aquí? Esto indicaba que aquí había algo. No pienso irme sin mi... Sin mis armaduras. No pienso irme sin ellas. ¿Y qué tienes tú para mí? Abollado, además. Ni siquiera es uno de los buenos. Parece un escudo de hierro normal. No parece que esté abollado. A lo mejor están exagerando. Tendrá como una muesquita y dirá... ¡Oh! Abollado. Imposible usarlo. Ya no podemos usarlo. Tendremos que... Tendremos que difamar a este pobre hombre y decir que su familia ha sido cruel. Y por ello... Le dejaremos morir de hambre a él y a toda su familia. No me hago daño por estrellarme. ¡Vamos! 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 Tengo aquí el amuleto de Talos. Tardo menos en... En gritar. Con el amuleto de Talos. Ahí estás. Estoy tardando lo mío. Pero lo siento es que necesito esto. Necesito todas estas cosas. Necesito la nueva armadura. Necesito las nuevas armas. ¿Por qué armadura de dragón? Es que no se encuentra todos los días. Atrancada por el otro lado. ¿Sabéis qué? No sé si dejo aquí abajo todo esto. Es que la armadura de plata queda muy bien. No quería. No quería. No quiero. No quiero dejarme sin tesoro. No quiero. No quiero dejarme sin tesoro. Sí, Juan. Lo mío es la magia, no el comer. Guíame. Espera. Sigo aquí. Lo mío es la magia, no el comer. Lo mío es la magia, no el comer. A ver. Te cubro las espaldas. Lo mío es la magia, no el comer. ¿Sabes? Lo sé, lo sé. Pero es que te necesito. Necesito de tu habilidad para cargar cosas. Sí. Vale, no. No puedo llevármela. Quería llevármela. No puedo llevármela. No lo pulses, no lo pulses, no lo... Lo ha pulsado. No lo pulses, no lo pulses. Ven aquí. Ven aquí sin pulsar nada. ¿Cómo entramos aquí? Aquí no se puede entrar. Tenemos que volver. Porque ya hemos terminado la misión aquí. Al menos hasta... ¡Eh, qué agilidad! Me sorprendes. Luego después de esto voy a vender todos los objetos que tengo. Lo juro. Lo juro por lo que más quiero en el mundo. En este caso, los libros. Porque estamos en el mundo de Skyrim y no he hecho más que coleccionar libros. Ingredientes alquímicos. Los vas a usar. ¿Armaduras? Sí, queda bonito. Pero... Vámonos, cara. Y la siguiente cosa que tenemos que hacer está otra vez en Riften. Vamos a Riften. Y vamos a terminar la misión que nos han encomendado. Recientemente por Ulfric Capaz de la Tormenta. Que usó el antiguo poder del Zuhum para gritar. Hasta casi despedazar a Torig. Queda bien, queda bien. Vale, tenemos dos cosas que hacer. Podemos... Buscar la llave en el cadáver con el farol. Y ahora vamos a la tumba del Zorro Gris a encontrarnos con el desconocido. Que está en una tumba que hay aquí. Esta es. Se dice que la maldición de la capucha gris te arrebata tu identidad y te borra de toda la historia registrada. Pero es una maldición que se rompió hace mucho. La verdad es que no fue Nocturnal quien me arrebató la vida. Fue mi propio egoísmo. Llevaba la capucha por pura codicia. Dejé a mi familia porque solo me quería a mí mismo. Luego murió mi hermana y su hijo quedó huérfano. El último de los... Hoja del hielo. Heredero de una fortuna. Y víctima fácil para los lobos. El niño está en peligro y es hora de que asuma a mí. Has cumplido. Eh. Con que eres el cerro gris. Confío en que cumplas tú. Lo he hecho mejor que bien. Cosa que no debería sorprenderte. Es cierto. Espero que no tengamos que volver a hablar de este asunto con nadie. Hola niño. Sigo aquí. Lo mío es la magia, no el comercio, ¿sabes? A ver, vamos a ver cómo es la capucha. Capucha gris de Nocturna. En la discreción mejora un 25%. La capacidad de carga aumenta en 50 puntos. Se puede ver a las criaturas cercanas que están vivas a través de las paredes. Pero no a los no muertos. Las máquinas los da Edra. Vuelve hostiles a los guardias. No se lo ha puesto. O sea que bien todo. Abismo de la Rina. Me voy a llevar este libro para leerlo. Me voy a llevar la velladona. Pues habiendo cumplido esta misión, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.